A las 22.35 un incendio en el barrio 494 Viviendas, pero fue producto de... la persona, la dueña de casa estaba cocinando y debido a que se le explotó un sartén con aceite, se produjo... comenzó a arder la campana de la cocina, unos hijos de ella intentaron apagarla echándole agua para apagar las llamas y produjo una explosión y estuvo ardiendo parte del techo, pero no hubo consecuencias de personas víctimas ni nada, después tomó intervención bombero y lograron sofocar el mismo. También hubo un hecho, un caso de presunta estafa en la localidad del Maitén. Sí, exactamente, se recepcionó una denuncia penal en la comisaría del Maitén, donde una ciudadana de apellido Nahuel Quir, comenta que telefónicamente se contactó con personas de la ciudad de Trelew y los cuales le ofrecieron un vehículo Chevrolet en venta, por lo cual acordaron que la transacción se haría en la localidad de Teca. Así que la señora Nahuel Quir se trasladó a la ciudad de Teca en un vehículo remis y al arribar al lugar ya la estaban esperando con el vehículo este que estaría a la venta. Al arribar al lugar efectuaron la transacción entregándole a la señora Nahuel Quir el dinero y estas personas oriundas de Trelew le entregaron el vehículo y una tarjeta de identificación del rodado, que comúnmente se le denomina tarjeta verde, con lo cual ahí finalizaron el negocio sin confeccionar ningún tipo de documentación más que las dichas. Al retirarse estas personas del lugar con el vehículo hacia Maitén comienzan a averiguar por el tema de la documentación del rodado y toman conocimiento que dicho rodado habría sido sustraído de la ciudad de Trelew, de un taller que supuestamente estaría en reparación o habría sido reparado. Atento a ello se toma intervención por parte de la Comisaría de Maitén con la división de la brigada de investigaciones de Trelew y se contata que efectivamente el rodado había sido sustraído y había una investigación en curso con intervención del Ministerio Público Fiscal de Trelew.